La Procuraduría Regional de Arauca le dio ultimátum a la Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar para que entregue la urbanización Laureles I. El Ministerio Público estudia la suspensión del contrato de Laureles II. La Procuraduría Regional de Arauca, Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación se pusieron al frente de las denuncias hechas por la comunidad sobre la urbanización Laureles I del municipio de Arauca que completa varios años y que no ha sido entregada por Confiar. La Procuraduría junto con la Contraloría y la Fiscalía vamos a tomar el tema, vamos a de la manera más pronta posible a hablar con el señor gobernador, el director de NELAR, la empresa de agua, la empresa de energía para ver de qué manera solucionamos lo más pronto posible y logramos que después de cinco años se les entreguen estos apartamentos a estas personas que realmente lo necesitan. Es injustificable que después de cinco años se vengan a dar cuenta la entidad rectora, la caja de compensación, se vengan a dar cuenta que los diseños estaban mal hechos, que habían fallas desde un principio, entonces por qué no desde un principio dijeron no podemos hacer la obra porque hay diferentes fallas. Entonces vamos a hacer de la manera más pronto y posible para que realmente les entreguen las viviendas a estas gente necesitadas. Para la Procuraduría Regional de Arauca es muy triste y vergonzoso que esta empresa no haya entregado aún las viviendas a las familias beneficiadas. Muy triste que la gente después de cinco años todavía esté soñando con un apartamento y cada día queriendo vivir en casa propia y son recursos realmente que el gobierno les está entregando a una entidad para que los administre y yo pienso que debe administrarlos de la mejor forma posible y esperamos que en 20 días tengamos ya una solución definitiva y que estas humildes personas muy queridas de Arauca se pasen a vivir a sus viviendas porque no solamente tenemos el problema aquí sino en los diferentes municipios donde la entidad constructora o la entidad administradora de estos recursos, la caja, ha venido incumpliendo en todas las partes. Según el Procurador Regional de Arauca, el Ministerio Público está facultado para suspender la contratación con la Caja de Compensación Familiar de Arauca, confiar la segunda etapa. Es posible inclusive que si la etapa número dos, la Procuraduría está facultada como pasó en el departamento de La Guajira para que suspenda la contratación con esta entidad y pase a manos de otra persona que realmente vaya a ejecutar los recursos como deben de ser. La Procuraduría Regional de Arauca espera que confiarle confirme en cuánto tiempo le entrega las viviendas a las personas que fueron beneficiadas. En este momento pues la tarea la vamos a retomar nosotros para con las diferentes entidades para que nos digan en cuánto tiempo tienen la luz, en cuánto tiempo tienen el agua y esperamos que antes de un mes ya estén ellos aquí viviendo en este apartamento. La segunda etapa de Laureles II solo figura en unos planos que presentó confiar a los entes de control. Y en los dibujos muy bonitos, entonces eso es lo que vamos a estudiar, si realmente tienen la capacidad y van a ser capaces de ejecutar la segunda etapa que lo hagan, si no vamos a buscar la suspensión para que la haga otra entidad. La Procuraduría Regional de Arauca, Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación esperan que en un mes confiar entregue estas viviendas.